Y ve todas las luces que me dio ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy volvemos a la maquinita del Reino del Genio Pero hoy vamos a hacer algo diferente amigos Vean, le echamos 600 pesos Normalmente le echamos unos 1600 o hasta 2000 pesos Pero en todos los videos que he subido del Reino del Genio Que no le apuesto al VAR Siempre me dicen Víctor, si ya sabes que te va a salir el VAR Apuesta al VAR, apuesta al VAR Les juro que en todos los videos De la Reino del Genio me dicen eso Así que les voy a demostrar por qué no le apuesto al VAR amigos Vamos a hacer una apuesta el día de hoy De 5 pesos a cada uno Hoy no lo voy a apostar al máximo Pero también voy a incluir los VAR Estoy arriesgando 600 pesos Que estoy casi seguro que vamos a perder Porque vean lo que pasa si le apostamos al VAR amigos Si apostamos absolutamente todos Normalmente no suelta los VAR Obviamente si hay una posibilidad de que lo suelte Como en todas las máquinas Siempre hay una posibilidad De que saque VAR De que saque premios Bastante buenos Incluso de que salga el tren De que salga el premio mayor Lo que sea nos puede salir Pero Normalmente si tenemos apostado el VAR Y tenemos apostados todos No los va a soltar El día de hoy pues prácticamente ya les dije Es un experimento lo que estamos haciendo Estoy arriesgando 600 pesos Solamente para que vean por qué No me gusta apostar al VAR Vean ahí como que pareciera Y ya les dije Si nos puede llegar a salir Pero las posibilidades son muy 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 bajitas Muy bajitas En serio Vean No sé cuánto rato Bueno llevamos dos minutos jugando Un minuto y medio jugando Y Ya perdimos La mitad del crédito No me han salido Ni siquiera premios buenos El único que me salió Fue de 50 pesos Y nada más La verdad Dudo bastante Que nos salga un VAR Si nos sale Nos alivianaría Y si nos levantaría Nos daría buen premio Ya que sería El VAR Más Las luces que nos suelte Y de hecho me acuerdo Que hace Casi cuando empecé a jugar Yo en esta maquinita Al principio Si soltaba VAR Y soltaba muchos VAR Cuando los apostabas Incluso esta máquina Tiene premios De que te da Todos los VAR O sea Te puede dar Los tres VAR Del mismo color O hasta todos los VAR Y si me los llegó A soltar en apuestas grandes Vean Llevamos dos minutos Y medio jugando Y estamos a punto De perderlo todo Voy a bajarle la apuesta Es más Vamos a hacer una cosa En todo este rato No me salió Vamos a bajarle la apuesta A dos pesos Pero sin los VAR A ver si así Me llegará a salir Y así queda 100% demostrado Que los VAR Salen más O siempre salen Cuando no los apostamos Le voy a apostar De dos pesitos Ya perdimos 500 Todavía hay chance De recuperar Todavía hay chance De recuperar Si es que me sale un VAR Y nos suelta buenas luces Puede ser Puede ser que recuperemos Aunque sea unos 300 pesos O algo así Pero los 600 La verdad No creo Mira que les dije amigos Si lo hubiera tenido apostado Les aseguro Que no me hubiera salido Esto no es de suerte Esto es de que la máquina Así está programada Para que Si no lo tienes Te lo da Obviamente no está Bien programada Porque No debería ser así Si no te lo da O sea Si te sale el VAR Y no lo tienes apostado Pues ni siquiera Te debería dar luces Pero esta como que No está bien programada Y si te da luces Te da premios extra Ahí lo demostramos amigos Nos salió el primer VAR No lo tenemos apostado Pero vean En todo nuestro juego No hemos tenido suerte Y no me ha salido Ningún premio grande Ninguno de estos De acá de 20 pesos Ahí está Recuperamos 20 Ahí por lo menos Ya les dije No pienso No creo alcanzar A recuperar Mis 600 Tengo la esperanza De unos 300 Por lo menos Si alcanzáramos Pero Creo que lo estoy dudando Bastante Cuatro pesillos Cuatro pesillos Es que en esta máquina O la apuestas mucho Para ganar mucho Porque de poquito En poquito No te vas a llevar Nada ¿Var? No pero ahí Nos podría soltar algo Casi Me hubiera salido Otro 7 Y nos pudiéramos Haber llevado Un buen premio Y mendigo Chance Ese chance Y esa fortuna Ya saben que los odio Amigos El día de hoy Le echamos 600 pesos Para hacer un experimento Y ya se nos fueron Ahí está Recuperamos 20 Seguimos en el juego Seguimos en el juego Bien Otros 20 Esto no se acaba Hasta que se acaba A ver si podemos doblar ese Así se me va a acabar Más rápido Seguimos amigos Esto no se ha terminado Podemos recuperar Podemos recuperar Uy Primera vez Me dio ilusión Cuando cayeron los 7 Porque normalmente Nos dan muy buen premio Pero se me había olvidado Que lo tengo apostado De 2 pesos Ve nomás Dos veces seguidas Bueno recuperamos Ahí 80 pesos Todavía hay más posibilidades De ganarle Recuperamos 80 pesitos Otro bar Ahí está amigos Nos sale el segundo bar Y los dos veces Que me ha salido Me ha salido Cuando no los tengo apostados Al principio No me dio nada 40 44 pesos Recuperamos 100 Tenemos 500 Perdidos Ya es mucho menos De lo de hace rato Pero O me llevo 300 O no me llevo nada Así que tú decide O nos regresas 300 O si no Quédatelo todo No pasa nada Al cabo Venimos el día de mañana Venimos el día de mañana Ya nos veremos Te voy a hacer una apuesta Grande Para que sufras Si ahorita no me regresas 300 pesos Nos veremos las caras El día de mañana Mira ve nomás Se está poniendo agresiva Amigos Se está poniendo agresiva Tres bares Ya le sacamos hoy Pero Los tres me los ha dado Es más Ahorita que ya recuperamos algo Le voy a volver a apostar A los bares Igual Dos pesos todos Dos pesitos todos Si le vuelvo a hacer La de cinco pesos Se nos acaban Los cien pesos De volada Y van a ver Que ni una sola vez Me va a salir un bar Voy a estar así Todo el rato Todo el rato Con dos pesos A todos Yo creo que me quedan Aproximadamente Unos dos o tres Minutos de juego Máximo Y ya se nos va a acabar La verdad No creo que nos recupere Si me llegara a salir un bar Ahí si recuperaríamos De una Nuestros trescientos Bueno Depende cual nos salga Chance Uy El chance nos soltó algo Ese si me puede soltar un bar Ese chance si me podría dar un bar Pero no Nomás nos dio Veinticuatro pesitos Otros veinte Bueno Ya no se está portando tan grosera Como que se está Como que se está Recapacitando 80 pesitos No amigos No creo recuperarme La verdad Se acuerdan De una vez Que me salió este premio Y no lo grabé Porque Creo que le había apostado Un peso O algo así Cuando le haces apuestas Así muy tontas Muy 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 tontas Las máquinas Te dan unos premios Bastante buenos Bueno Buenos Si le hubieras apostado mucho Pero son premios Que no te va a dar Cuando le apuestas mucho Es que ya están programadas Para darte los mejores premios Cuando le apuestas Un peso O dos pesos Así no tienen pérdida Obviamente Las máquinas Vean Teníamos como ciento veinte Y pensé que me iba a soltar Un bar Teníamos como ciento veinte Y de volada Lo perdimos Les dije amigos No me va a soltar Ni un solo bar Ni un solo bar Me va a soltar Cuando le tengamos Así apostado a todo A lo mejor ahorita Me suelta uno Recuperamos cuarenta Otra vez Vamos a darle Y así queda demostrado amigos Por qué no le apuesto al bar Siempre que juego en esta máquina Espero que ya no me vuelvan a comentar Que le apuesta al bar Porque ya les dije por qué Nos quedan cuatro pesos Vamos a apostarle a estos Son seiscientos pesos Que el día de hoy Estamos perdiendo Mira ve nomás Me sale cuando no los apuesto Es lo que les digo amigos O sea Tengo apostado a este Pero pues Como tengo a este Me va a salir otro Obviamente Y ve todas las luces Que me dio Dieciséis pesos A ver Vamos a continuar así Uy Pensé que me iba a salir el negro Está pasando muy cerquita Ahí sí tengo apostado al bar Y ya me salió una vez Pero me salió el rosa Perdón Iba a decir el rojo Ojo que no quiere Que nos vayamos No nos quiere dejar perder Desde hace ratote Cero, cero, tres No, no, no Nos quedan cinco pesitos Les dije O recupero todo O no recupero nada Siete pesos Vamos a apostarle los siete de una Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uy Le iba a apostar al bar Me equivoqué A ver Allí a lo mejor no sale al bar No Últimos cuatro pesitos Ese chance La maldición del chance No nos dio nada Bueno amigos El día de hoy Prácticamente fue un experimento Yo desde el principio Les dije que a lo mejor Lo perdíamos todo Y así fue Lo perdimos todo Porque le apostamos a los bares Espero les haya gustado Este video amigos Un poquito raro el video Un experimento Espero haber aclarado Esa duda De por qué Nunca le apuesto a los bares Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye Mira ya me salieron los bares Jódete 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 Jódete